Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Eduardo. Gracias. 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 . Gracias. 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 En la estadística forestal del FRA incorporar imágenes de satélite primarias. niez la FAU no sólo recogió la información de los países y la contrastó sino generó una información global con partners sobre todo con el Joint Research Centre de ISPRA de la unión fo. ¿Para qué? Para de alguna manera poder calibrar a nivel de un continente o de un subcontinente y ver si los países de esa región nos están engañando o no. Si los datos salen y por ejemplo a Rusia le salen 70 millones más de hectáreas. Por ejemplo, esto en África se vio que como se iba haciendo una especie de estadística continua, la deforestación no era tan grave, porque al ser deforestación hormiga de pequeña escala, hay una recuperación espontánea importante, es decir, que los datos no salían exactamente muy claros y con esa forma se ha podido calibrar mucho mejor y tiene una información de la misma calidad para todo el planeta. Dentro de Red, Red Plus se lanzó básicamente en Bali, se ha ido incorporando sobre todo en Varsovia, después sobre todo de Cancún, pero hacía falta que hubiese un apoyo a los países, los responsables de notificar los resultados de Red de países en medio de desarrollo de cómo habían podido respecto al escenario, digamos, previsible, el business as usual, si habían conseguido reducir más la deforestación hasta incluso revertirla, que les generaba unos créditos que podían negociar con países que no hubiesen cumplido sus compromisos de Kioto y los compensasen, haciesen el offset a través de pagarles bilateralmente el precio que acordasen, o la exención de deuda o cualquier otro mecanismo de acceso a mercados o lo que fuese. Para poder hacer ese compromiso, es muy complicado, es responsabilidad de los países, lo que hacía el Sistema de Naciones Unidas con fondos, la iniciativa Noruega, con fondos de varios países, incluido España, es apoyar a los países para crear capacidades para que pudiesen hacer todas esas mediciones de inventarios, mejorar la gobernanza y demás, y pudiesen reportar adecuadamente su complejidad a la Secretaría de la Convención. Se ha apoyado 60 países, 250 millones de dólares, y evidentemente un trabajo técnico, se han resuelto muchos problemas. Cuando se criticaba en Kioto que no se podía medir bien el carbono forestal, eso está casi resuelto, y de alguna manera puede ser muy útil, a medida en la cual la agricultura se incorpora a este debate, pues toda esa técnica que se acumula a cerro, que se acumula, es importante. Y ahí la FAO ha aportado la parte técnica más compleja. El PNUD, Gobernanza, no sé, pero la parte, ese alimentario forestal, de formas salométricas, de cosas muy complejas, han venido de mano de la FAO. Un tema que ha ido inmergiendo, que es la restauración forestal, pues se hizo lo mismo, propuse crear un mecanismo parecido a hoy en red a escala de FAO, y también alinearlo con un proyecto de la gran muralla verde de la Unión Europea, de unos 30 millones de euros, y es un tema que va cogiendo fuerza, y que además está totalmente alineado con red, y puede hacer una forma en la cual los recursos lleguen inmediatamente, porque red es muy complicado y hasta que lleguen a las comunidades estaremos en el año veintitantos, y en cambio si reforestarmos con fondos, sobre todo de los bancos, del Banco Mundial, bancos regionales, generamos empleo inmediatamente. Estamos hablando sobre todo de las zonas secas, muy inestables, zonas donde hay instabilidad política, hay deforestación histórica, y donde realmente podríamos, con la restauración forestal, generar un circuito positivo, no solo de protección del suelo de biodiversidad, de carbono, pero también social y económico. Y en ese sentido, el tema de la mayor atención es un tema que he intentado focalizar también. Había una obsesión muy grande siempre de los bosques tropicales húmedos, que son icónicos, los gobiernos ecologistas y demás, donde a veces también hay problemas muy enquistados, indones y demás, pero se olvida el tema de los bosques secos, donde quizá no sean tan exuberantes, pero en su extensión son muy importantes para el suelo, para el agua, para la biodiversidad, para las poblaciones. Y equilibrar la atención también hacia los bosques secos fue una especie de constante y también, de alguna manera, dar cancha a los países que están en esa situación, los países del cercano oriente, muchos de África y demás. Se publicó el primer estado de los recursos forestales del mundo, que fue un documento de base muy importante, por desgracia solo está en inglés, pero tiene información de base importante. Hay 80.000 especies de árboles, por ejemplo, una información. Se convocó en el año 13 la primera conferencia de bosques y seguridad alimentaria, que rompió la lanza a un tema poco trabajado, y donde una de las publicaciones que se presentaron, la de insectos comestibles, que se generó una especie de éxito de media y que se nos escapó, y que todo el mundo, desde entonces, dice raciones, una vez que comáis insectos. Fue simplemente un documento técnico que se convirtió en el primer documento bajado de Internet durante un año de la FAO, porque consiguió mucho eco mediático. No era ese el objetivo, pero bueno. Se ha reforzado ese interés por los temas sociales, relacionados con la sociología que decía Carlos, y especialmente el uso de leña, sobre todo en África, en la África seca. Se ha reforzado el tema de tenencia, no solo a las reformas de propiedad, pero sobre todo a reforzar a esas comunidades locales, sea individualmente o colectivamente, que van a hacerse cada vez más reforzadas en sus derechos de gestión, que sean capaces de gestionar, y sobre todo que tengan instrumentos, sobre todo cuando son propietarios privados, de acceso a los mercados de cooperativas y demás. No es suficiente hacerlos independientes, sino lo importante es darles los medios. Intentar también trabajar en el ámbito de la educación forestal, que se había abandonado del todo, y evidentemente la comunicación. Es otro ámbito sociológico. Es fundamental estar en los medios, también a escala global, porque también hay los mismos prejuicios que encontramos a escala local, están a escala global, de que lo mejor es no cortar un árbol, de que red es para dejar los árboles de pie, en vez de cortarlos, y no se trata de eso, de una gestión sostenible. Y ahí fue muy importante el año internacional de los bosques, del 2011, y aprovechando esa inercia, establecer oficialmente el Sistema de Naciones Unidas, el 21 de marzo, que en este país se celebraba, y en otros 40 países, pero que no había sido aprobado a nivel del Sistema de Naciones Unidas, desde el 13 lo está, y desde el 14, el colaborador hispano de Juventus Forest decide el tema concreto, este año ha sido el tema de aguas, y probablemente pronto sabremos lo que será el tema del 16. En el propio comité forestal, que es bianual y que será la tercera semana de julio de este año, ampliarlo a tener también debates más amplios en lo que se llaman las semanas forestales mundiales, y sobre todo los debates entre jefes de administraciones forestales nacionales, entre sí, para que compartan su experiencia. Se extendió el mandato del UNFF hasta 2030, vinculándolo mucho a los objetivos de desarrollo sostenible, y a volver a intentar hablar de una convención global, después de que hace un año se aparcó la convención global, vista la experiencia en Europa de una forma muy delicada, ni siquiera se habló, no creo que hubo un país que la defendió y se dejó de alguna forma muy tácitamente de lado, para ver si entonces hay apetito. Y el propio CPF, el Cooperative Partnership Forest, del cual veis aquí el logo, que lo hizo uno de los principales diseñadores españoles, que no existía logo, eran los 14 logos, y una cosa invisible, cuando se hacía en fotocopia en blanco y negro, esto, pues, el CPF fue clave en los forest days, que fueron los 10 temáticos más importantes en las convenciones de cambio climático para conseguir la atención sobre los bosques, que luego se mudaron hacia el Global Latsken Forum, metiendo la agricultura, la aportación a Río Más 20, para conseguir un capítulo forestal, una serie de documentos sobre gestión forestal sostenible, que está acordada a UNEFF como cuatro líneas, pero que le faltaba doctrina, como dirían los juristas, la renovación de UNEFF, la financiación forestal, donde hay un documento importante que ha hecho el CPF, el establecer en el año 2011, a la celebración del año internacional de los bosques, vino Bangari Matai, que sabéis que fue la primera premio Nobel africana de la paz, y, precisamente, su lucha fue por los árboles, por evitar la deforestación, y por plantar el millón de árboles, que luego generó todas esas cámaras del millón de árboles que se replicaron, viene de ahí, de Bangari Matai. Ella vino, todavía en sus últimos meses de vida, a la celebración del año internacional de los bosques, pues, en enero del 2011, murió en septiembre, tuve el privilegio de poder hacer una rueda de prensa con ella, y pensamos que la mejor forma de reconocer su legado era establecer un premio del CPF por los 14 miembros para evitar una dispersión de su nombre, y ha habido ya tres ediciones de premio. En el año internacional hicimos 20 notas de prensa temáticas a lo largo del año, o la tematización del día internacional. Y, evidentemente, el Congreso Forestal Mundial, el último en Durban en septiembre, pues, en este caso, muy focalizado a la realidad africana, porque era la primera vez que se hacía en África. Lo de la exposición mundial lo voy a pasar muy de lado, porque no es un tema estrictamente forestal. Me tocó por un tema de distribución de responsabilidades adicionales en la FAO. Imagino que por un tema cultural, de no ser italiano, pero ser próximo. Y lo que, básicamente, fue la oportunidad de ser comisario general del sistema para conocer mucho mejor el sistema de Naciones Unidas que cuando llevas un ámbito temático exclusivo, ¿no?, como es el forestal. Pero quisiera ir cerrando ya con estas últimas dos transparencias. ¿Cuáles podrían ser las lecciones aprendidas? Una cuestión, y aquí, de alguna manera, también quisiera compartir, porque tuve la suerte en Freiburg, cuando estudiaba, de que uno de mis maestros, hubiese sido director forestal de la FAO, no llegó a ser al jefe del departamento, sino solo director de división, porque era suizo, y suizo no era miembro del sistema en ese momento. Y, por tanto, no pudo llegar a un puesto más político como el de su director general, porque por capacidad seguro. Y de los dos mensajes que me quedaron toda la vida fue atender más a los bosques secos. Ya entonces, en el año 83, insistía en la desproporción de la atención a los bosques tropicales húmedos respecto a los secos. Y el no intentar trabajar desde las zonas en peor estado, sino siempre desde donde hubiese unas estructuras mínimas y extenderlas con una mancha de aceite. En el sentido selvícola, como unas cortas por bosquetes, resucesivo por bosquetes. El ir difuminando desde donde haya un mínimo. Es decir, si Costa Rica funciona, si ha dado la vuelta a la deforestación, si ha pasado del 26% de bosques hace 30 años al 50, pues intentar que Honduras, que Guatemala replique ese modelo. No intentar del sitio peor, porque probablemente sea muy difícil, porque los temas estén muy engarzados. Esto, es obvio que crear redes globales cuesta, y en ese sentido, pues intentamos trabajar lo máximo con los jefes de los servicios forestales nacionales, que cuando eran más desarrollados les interesaba la función normativa de la FAO y cuando eran más en vías de desarrollo, la de cooperación. Pero intentar atender a sus necesidades y, de alguna manera, responderlas lo mejor posible. Y en ese sentido, pues viajé lo que me dejaron, pero eso fue la experiencia más interesante, haber estado con el viceministro y jefe forestal de Irán, con el ministro de China. Esas reuniones con jefes de servicios forestales nacionales eran realmente muy interesantes y, evidentemente, mantenían un liderazgo técnico que te exigían. En la medida de lo posible, hablar el idioma del interlocutor y sin traductores. Los dos ejemplos que he puesto eran imposibles, porque uno farsi y otro chino, pues no se puede, pero donde se podía, evidentemente. La gestión de personal no es fácil y siempre hay una situación complicada, a veces, pero tener la máxima complicidad del personal, yo creo que conseguimos que el departamento forestal era un medio que fue perdiendo, por desgracia y no viene a colación, digamos, motivación del personal a lo largo del tiempo, pues que fuese una especie de isla excepcional, ya lo era antes. Y hay aspectos que, los que habéis estado en la administración de este país, podéis pensar que son singulares, son iguales. Los conflictos en los ministerios, en los ayuntamientos, entre los TAGs y los TAGs, los técnicos de administración general y los de administración especial son los mismos en el sistema de Naciones Unidas. El sistema genérico es de TAE y las agentes especializadas es de TAE. Y hay los mismos conflictos. Los temas que hay entre una consejería, ahora que el Estado está descentralizado, entre una comunidad autónoma, las estructuras centrales especializadas de edición general y sus delegaciones territoriales, provinciales, son los mismos del sistema de Naciones Unidas, solo que hay una diferente horaria y 5.000 kilómetros con los servicios territoriales de Latinoamérica o del Pacífico. Pero el problema es el mismo. En Naciones Unidas hace falta un alto nivel intelectual, no quiero decir por mí, digo porque los temas son muy conceptuales, no son físicos, no son el interés de una persona concreta, lo cual hace más fácil. Por ejemplo, con la industria era mucho más fácil, no se debatían precios, ni normativa comunitaria, sino se estaba hablando de cómo se podía promocionar el mundo, la industria forestal. Era mucho más fácil entenderse que cuando vas al tema concreto. Por lo tanto, tiene que ser muy intelectual. Y otra cosa que también te das cuenta cuando llegas allí es que lo que estamos debatiendo como esa campaña que hubo en las elecciones generales donde todo era el tema era plantar un millón, 45 millones de árboles, venía de la penuma. O sea, es un debate en que se suje en Naciones Unidas y que luego en cascada van a los países y al final sabemos por qué estamos debatiendo aquí. Pero esa cascada es muy importante, mucho más que de Bruselas viene de las Naciones Unidas. Y también es cierto que hay mucha táctica y mucho fariseísmo y por lo tanto, para actuar hace falta un mínimo relaciones y poder porque si no, no funciona. Y también, eso me lo explicó mi antecesor, que era el director general de Finlandia, Jan Haino, que lo que está realmente en juego no está muy claro. Muchas veces está muy oculto y hay que intentar saber realmente lo que está porque hay mucho ruido y que la lucha del poder basaliente se juega en la metodología. Por ejemplo, por un ejemplo, cuando en el documento The Future We Want, del futuro que queremos, de Río, se estructura por capítulos, cuando se empieza a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible se dice no más objetivos de desarrollo sostenible que capítulos y acaso menos, con lo cual, el que no estaba allí ya no estuvo. Por lo tanto, tener bosques, separar la biodiversidad, que no quiere decir que se había separado, sino que tiene otras cosas que no solo es biodiversidad, en el capítulo de Río fue fundamental. Esa metodología no se sabía de antemano. Ahí hay detalles que hay que estar constantemente encima porque te puede pasar. Y lo que te encuentras así como a un nivel más bajo, pues hay mucho gris, allí te encuentras gente excelente, los mejores profesionales, yo en el tema de hoy, sobre todo, en el caso de la Expo, en el Departamento de Información Pública, que ahora lidera una española, la jefa de prensa de Solana, Cristina Gallac, pues la jefa de prensa era una periodista impresionante, que probablemente venía a Júlio Post y seguro que podía cobrar mucho más en el sector privado estadounidense, pero trabajar en lo público en las ciudades unidades tiene una licencia profesional importantísima. Hay gente, la mejor gente te la puedes encontrar, pero también pavos reales, habidos de poder, del género que sea, también te lo se encuentra. Es decir, es muy polar y cuando son gente excelente, la verdad es que es impresionante trabajar. Y luego hay mucho, y el PENUMA es especialista en eso, la tendencia a lo políticamente correcto, pero claro, eso puede dejar de obviar de lo sustantivo y hay un poco una lucha entre, sobre todo una gente especializada de recordar lo que realmente es importante, es decir, no caer en eso de decir, que se decía mucho en red, no es mejor un árbol de pie que un árbol cortado, es que no estamos hablando de eso en red, estamos hablando de preservar los bosques, no de no poderlos gestionar. Y hay mucho de políticamente correcto y ahí quizás sea donde haya, y hay que meter siempre esto es sensible al tema de género y al final, pues, se convierte en una especie de liturgia que quizás también sea excesiva y distrae de lo fundamental. Y luego, te sitúas en un cargo de cierto nivel, pero no siendo el jefe, en un sándwich multidimensional donde debajo, pues, lógicamente, no todos los anhelos son legítimos o se pueden cubrir, aunque los sueldos estén bien, de arriba, pero sobre todo los laterales, el sándwich multilateral en el cual el vecino te está queriendo y no dentro de la propia organización comer tus responsabilidades, pero muchas veces es meramente para llevarse algo y luego, si te he visto, no te acuerdo, porque el problema en los forestales es a largo plazo, esos recursos a largo plazo que puedan permitir y la regresión de futuro, pues, por muchísimos defectos que tenga la ONU, básicamente, porque los estados no le han dejado mudarse de la Europa, perdón, del mundo del 45 a la realidad de hoy, 70 años más tarde, pero es más necesaria que nunca, es el mundo se ha hecho pequeño, tenemos retos globales como el cambio climático, como la seguridad, como las catástrofes y demás, que solo se pueden regular globalmente, o el tema para la equidad fiscal de los países fiscales, muchísimos temas, por tanto, la UNI es más necesaria que nunca, no hay una alternativa, el G20 no tiene estructura, podrá coordinarse para hablar en la ONU con una voz, pero no más, y dentro de lo que podrían ser algunas reflexiones, pues, evidentemente, en mi opinión, la vertebración de la opinión de los países en su propio interés tendría que ir por la vía regional, porque es la forma en la cual dejan de ser 200 y una cacofonía y un salve si quien pueda a realmente 7, 8 que puedan realmente mandar y negociar y marcar al secretariado, hay que ir viendo qué pasa con las organizaciones regionales, sobre todo la Unión Europea, que en FAO concretamente sí que está reconocida, pero en el sistema genérico no está prácticamente reconocida y que puede ser una forma de ir compilando la opinión de los países. Y, evidentemente, también ya no hace falta ese poder casi limitado internamente que había falta en los máximos responsables en el pasado, porque hoy en día la realidad del mundo ha cambiado. sería interesante que los modelos de FAO y OMS de que todas las plazas estén abiertas se aplicasen al resto del sistema, porque el resto del sistema funciona por entrada como junior y va subiendo para arriba como en la Comisión Europea y evidentemente eso impide la entrada de profesionales consulados. Y mi experiencia, si no se podía hacer lo que realmente pensaba es que lo que había que contratar es los mejores del mundo para posiciones seniors, que esos son los que multiplican y te consiguen proyectos y demás, si contratas muy pronto no sabes realmente la capacidad de esa persona y si te equivocas la tienes para 40 años. Pero bueno, es una posición de gestor. Luego, el intentar un equilibrio entre el personal por países es un ejercicio imposible. En definitiva, lo que hace falta es africanos y si Camerún, porque tiene francés e inglés, tiene más que el país de al lado, ¿qué importa? El mejor es africanos y el sistema de un encorsetamiento de cada país tiene una franja y tiene que ser esa, me parece que es ridículo, que por regiones sería mucho más justo. Y un tema que es para mí importantísimo es el tema de evitar puertas giratorias, como se ha dicho en nuestra campaña electoral. Es decir, lo que no puede ser es que alguien sea, represente los intereses de un país y al día siguiente esté de personal de la organización. Es decir, tiene que haber un break, dos años, en mi opinión, de interrupción para que alguien pueda pasar al sistema de Naciones Unidas y por lo tanto no esté en el fondo negociando su contratación. Y yo lo he visto en países desarrollados y en vida de desarrollo y de todo. Y al final se puede pervertir la representación del país. Otra cosa es un puesto por elección, pero los que se deciden por selección, pues el riesgo es que al final allí se esté más hablando del contrato propio que de los temas del país. Luego, en Naciones Unidas no hay un árbitro. El tema que tuvimos con la Convención Forestal Europea fue que nadie en Nueva York dijo, señores, esta convención va aquí o de esta manera. Y cuando hay lucha por fondos todos van allí como locos. Y al final hay una reunión doméstica, me he pasado en Kinshasa, que tienen que ir todos los jefes de agencia para luchar por unos millones de dólares. Pero, ¿esto qué es? No hay aquí alguien que diga, ya está bien, le toca aquí. Eso parecería lo lógico. En la comisión yo no veo esos luchos por decir algo, sin tener sus errores. Pero eso... Y luego, la integración del sistema, desde el momento, el coordinador reciente, que es como el gobernador civil a escala de país de Naciones Unidas, para entenderlo, es del PNUD, con lo cual hay un conflicto de intereses. No es representante del secretario general. Y, evidentemente, en mi opinión, lo que tenía que tener es a los oficiales de las diversas agencias como sus técnicos, pero él representando al secretario general, no una agencia, porque si no hay un conflicto de intereses. Y luego, la estructura regional o continental, ¿por qué no está integrada con las comisiones o comillas regionales? Sería más lógico también. Y, evidentemente, tenemos una estructura de países que fosiliza el mundo hace 30 o 40 años. Guinea Ecuatorial tiene un nivel de vida superior a España. Otra cosa es la distribución. 35.000 dólares por habitante, superior a este país. Tiene oficina de FAO, un compañero costarricense. ¿Por qué? ¿Por qué haya injusticia interna? Eso no es un tema. Hay países que han pasado el umbral y a lo mejor Grecia cayó por debajo del umbral, pero es un país de raíz. Se fosiliza la foto que fue en su día. Pues, probablemente, hay países del Salvador que han progresado y que no tenga sentido. Por lo tanto, aquí, ese mundo blanco y negro ya es diferente. Y, lo que sea, incluso muy rompedor, pero creo que podemos aprender de nuestro caso, unificar agricultura y medio ambiente podría ser algo interesante, porque el PENUMA tiene cosas que no tienen la FAO y CERSA y una unificación de estas dos agencias puede evitar muchos conflictos y darle al PENUMA, a la estructura regional y a la FAO, esa conflictividad y pasar el medio ambiente marrón al unido, que es el de industrias, que es donde debe estar. Es decir, lo que no podemos hacer es estructuras porque al ecologismo le gusta una cosa, sino porque tenga su lógica. Y el medio ambiente marrón industrial, pues, probablemente, con el resto de temas ecosistémicos y de clima no tenga nada que ver y, por la manera, incluso refuerza el unido pasarle esos temas. Es como una propuesta que ahora puedo hacer y antes no podía hacer. Y creo que es muy importante porque el sistema nacional va ávido de recursos que no tiene, el generar una colaboración mucho más forzada por los países con los bancos, Banco Mundial y Banco Regional. Es que es lo que tienen los recursos porque, al final, en cambio, las agencias especialistas pueden implementar mucho mejor técnicamente. El que no vayan y que los países también generan eso muchas veces también, incluso por proximidad nacional al jefe de la agencia o al jefe de departamento. Es decir, que de alguna manera fuercen a que de alguna manera los recursos sean los de los bancos y no una cooperación bilateral que, al final, son minúsculas de pocos millones que no tienen capacidad de upscale, de llegar a escala, mientras que trabajando con los bancos se tendría mucho más. Eso sería una necesidad que los países presionasen. Y, evidentemente, no en la FAO, yo ahí no observé gran cosa, pero hay agencias muy débiles que, por conseguir dinero, hacen lo que sea, pero lo que sea. Y, al final, te encuentras estructuras de una agencia X en un país, en una ciudad de país. No es que somos la oficina no sé qué y, al final, realmente es un chiringuito en el cual quien se ha conseguido darle dinero a esa agencia y se monta y se autocontrata en su ciudad una oficina de la agencia no sé qué. Hay cosas que realmente no se puede hacer. O sea, tendría que estar mucho más alineado los recursos externos con la política de esa organización y que tuviese un sentido no utilizarlo para que, al final, contratarse con unos sueldos internacionales. Es decir, aquí hay algunos abusos que digo que yo no he visto en FAO, pero sí que, he visto en alguna otra agencia y tendrían un poco que ponerse un poco de presión. Yo me planteaba, volviendo a lo forestal, si ha sido negativo que no cojase una convención forestal porque la que hubiese habido hasta ahora, no digo la europea, la global de los años 90, hubiese sido el corte ambiental y no hubiese sido un equilibrio entre las funciones sociales, económicas y ambientales. Quizá hoy la sociedad global esté más preparada para ver lo forestal integradamente. El mensaje básico de Río más 20, integración de los tres pilares, no visión segregada. Luego también, ¿dónde ubicar las convenciones? ¿Tiene sentido crear una convención número X después de CITES y las otras tres de Río autónoma o no debe estar en las propias estructuras que luego lo pueden implementar y que ya pagamos, que no hay que crear de nuevo? Y que si ponen unos estándares, sepan que los pueden implementar. Creo que hay mucho espacio también para la cultura de prevención, sobre todo en los temas hidrológicos, que hemos de diseñar las estructuras rurales de la siguiente generación para evitar el éxodo rural que hemos visto en nuestro país de una forma no planificada y estamos entrando en esa situación en muchísimos países, pues si diseñamos esas estructuras en vez de intentar mantener artificialmente la agricultura subsistencia que es una fuente de deforestación y una fuente de miseria, diseñar una estructura rural que sea competitiva para la siguiente generación, yo eso no lo he visto en ningún sitio y creo que es imprescindible y evidentemente hemos de dar formas en la cual la bioeconomía pues ya posible también en los países del sur con la seguridad alimentaria y el cambio climático. Conjuntar esos tres retos y el tema energético es fundamental y evidentemente como temas emergentes el agua, energía y ciudades lo va a ser ahora y en el futuro. Y muchísimas gracias por la atención me excuso un poco la extensión porque ahora es difícil resumir este tiempo y creo que podemos tener un debate muy interesante. Interesante. Muchas gracias Eduardo por la interesante conferencia y toda la información que nos has ofrecido. Y ahora la palabra está para los participantes en la sesión para quien quiera intervenir hacer alguna pregunta o... ¿Quién sabe la posición de Naciones Unidas respecto a los bajos que se han presentado? Un momentito. Eduardo, quería... ¿Se oye? Con lo que tú prefieras. Se oye igual. ¿Prefieres recoger tres? Vamos a recoger de tres en tres preguntas para la contestación del ponente. Quería saber la posición, si existe alguna posición de Naciones Unidas con respecto al pago por servicios ambientales de los bosques. Gracias. ¿Tú mírame a mí? ¿Está abierto? Sí, sí, está abierto. Perdón, creía que iba a contestar a este señor. He llegado muy tarde y no sé si se ha tocado el tema. Creo que es muy urgente en Europa los bosques en Polonia y pienso que se debía de hacer un llamamiento a que dejen de hacer ese tratamiento drástico que no es ni muchísimo menos más que una forma de vender madera y de ventilarse por como unas áreas enormes de árboles. Y si también se estudia esto que he oído que no soy en absoluto especialista en el tema que dicen que uno de los problemas que hay con los insectos que en la cadena evolutiva significan unos fósiles porque han llegado a su cima de evolución parece ser que se ha roto esa barrera y que están mutando pese a que son fósiles por alguna intervención genética o la explicación que dan los polacos que yo ya lo que sé es a través de instituciones religiosas se puede imaginar qué tipo de información recibo es que hay una una plaga de un tipo de insecto y que no pueden combatirla y que no tienen medios y que claro es brutal lo que están haciendo entonces si se puede hacer un llamamiento y una intervención o de las Naciones Unidas o de dónde porque eso es un patrimonio forestal absolutamente increíble es que uno uno va por la carretera y emociona de ver lo que hay allí hola buenas tardes un poco saber la posición que tiene la FAO en cuanto a los incendios forestales que se están dando últimamente sobre todo en países que no se dan antes cuando estoy en Canadá por ejemplo o Rusia o aquí por ejemplo en España has dicho claramente que la gobernanza a escala internacional es una cosa muy compleja de ponerlo de acuerdo y en España la multiplicamos por 17 ¿qué opinión tienes tú de lo que ha afectado al sector forestal el estado de las autonomías? Bueno hay preguntas más fáciles unas que otras la primera es la más fácil vamos a ver Jorge la primera cuestión es que mi sucesor pues creo que para ese tema no podía estar mejor ubicado porque aunque es el primero que no es ingeniero de Montes que es una rotura de la lógica y que a lo mejor en la OMS hubiese generado algún problema pero ha sido el ministro costarricense que durante dos mandatos que en su primer mandato estableció el pago por servicios ambientales del 96 y 98 las leyes forestales y de biodiversidad y que volvió hace unos años a ostentar el cargo la primera mitad de esta década y además fue ministro de asuntos exteriores con lo cual quizá les pueda faltar la parte esa más técnica pero la parte política digamos que la ha tenido como ningún subdirector general anterior porque nadie había pasado el nivel de director general doméstico con lo cual creo que ese tema va a tener mucho peso y que además digamos dentro de pues la poca exposición que tenía el director general actual a lo forestal y dejémoslo ahí si había un tema que como economista le gustaba es el tema de pago por servicios ambientales con lo cual yo creo que justo todo es un ámbito en el cual va a seguir trabajando la forma y además a nivel internacional existe un gran consenso porque también implícitamente cuando se habla de pago por servicios ambientales no solo está pensando a nivel doméstico como pensaríamos como país desarrollado sino está pensando también a los pagos de los global commons de biodiversidad y cambio climático y por lo tanto se espera también que esa consolidación del pago por servicios ambientales no solo se lidie financieramente domésticamente sino que al final haya transferencia entre el norte y el sur con lo cual es un ámbito que siempre surge y con lo cual no hay disparidad y es frustrante observar como el hemisferio americano que sí que es peor en deforestación o en recuperación de bosques en Norteamérica respecto a Europa pero ha sido rapidísimo en estos temas y evoluciona muy rápido en Estados Unidos en Canadá y en el resto de América y en cambio Europa es lentísima me recuerda todo el cambio de los horarios de apertura de las tiendas en Alemania estuvieron 20 años discutiendo hasta que cambiaron media hora Europa tiene un problema de fosilización política cada proceso es extremadamente costoso y este nos está costando mucho y eso que estaba ya en el reglamento de desarrollo oral del 99 y aún así no acaba de cuajar y evidentemente felicitaros a los canarios porque por primera comunidad autónoma pues va a establecer un impuesto finalista para los bosques a través de revertir el céntimo sanitario mal utilizado para cosas que no estaban relacionadas con lo cual pues hay una apertura pero en España quizá el hecho que estáis en las islas mirando a América puede haber ayudado y fue una propuesta que el colegio ha venido defendiendo desde el año 10 o sea que está totalmente alineada porque puede haber mucha literatura si luego no hay recursos pues no puede ser y pensar que vengan de los presupuestos generales pues no funciona así España no tendría el nivel de depuradoras que tiene si el coste de mantenimiento de construcción que se hizo con el fondo de cohesión eso fue fácil en ese momento ahora no si el coste de mantenimiento de depuradoras se pagase con impuestos no se haría habría otra cosa urgente se puede hacer por ahí un finalista que no pasa por el debate constante de presupuestos porque cualquier cosa sería más más políticamente palatable que dedicar el dinero a la depuración de aguas pero como está barrado con una fondo finalista el tema está asegurado y yo creo que tenemos que ir más o menos por ahí esto el tema de Polonia lo he leído en la prensa pero evidentemente no tengo la información suficiente no he tenido ocasión de verme con compañeros polacos y en este momento no puedo informar el tema de insectos el caso que sí que pueda ser un primer síntoma el caso polaco pero digo pueda con lo que ha pasado en el Midwest americano norte en la zona frontera entre Canadá y Estados Unidos se han perdido más de 10 millones de hectáreas por insectos pero más que por mutación por cambio climático y ha sido una perversión política porque justo la zona más negacionista del cambio climático del mundo desarrollado las zonas donde el voto republicano a 80 o 90% pues justo la que peor le ha afectado el cambio climático del mundo desarrollado ya que cosas más curiosas de la vida y donde la falta de inviernos fríos y precipitación normal pues ha generado que bosques de pinos y picias hayan caído y el insecto no es primario el insecto es secundario han caído de una forma enorme y ahora pues seguirán entrando en esa masa forestal totalmente degradada y pudriéndose otras especies oportunistas que puedan vivir en esas condiciones climáticas y podría ser porque el este de Europa por el este de Polonia y demás hay unas zonas que también tienen propensión a sequías de final de primavera y demás que tuviésemos algún elemento en ese sentido en Europa en cuanto a los incendios forestales pues en España son de siempre o sea es decir que pirinius pirineos cuidado o sea es decir que son deseos a la vida y en Rusia la forma de regenerarse el bosque boreal pues una parte importante son incendios o sea y si vemos esas fotos tan preciosas de los bosques de Ontario están formados por unos pinos pinos estrobus muy grandes separados y una masa de frondosa básicamente de acer betula fraxinus y demás pues esos pinos enormes solo los pueden regenerar por un incendio porque en la masa densa no funciona es decir eso señala de que hay un incendio cada 300 años antes de que los pinos lleguen a la senectitud si no se pueden regenerar con lo cual el fuego ha estado siempre y especialmente en el continente americano la avanza de la información y por eso es interesante los cruces entre disciplinarios de todo lo que es antropología y prehistoria están demostrando que los poblaciones aborígenes australianas y norteamericanas usaban el fuego mucho más de lo que pensamos y todos los pinares del sudeste de Estados Unidos cuya madera en parte ha entrado por el puerto de Movila a menos en Valencia se llama Pinovila venía por ahí eso eran pinares hoy son bosques de frondosa y hace 100 años eran campos de algodón de cotton fields y esa deforestación de esos campos de algodón nos trajo la madera aquí y ahora se han abandonado la agricultura y son bosques de frondosa ¿por qué eran bosques de pinos? porque los indios quemaban regularmente eso para evitar grandes incendios primera cuestión para un ecosistema muy ecotónico para sus presas porque semidomesticaban al búfalo y a los ciervos a través de los fuegos controlados y les venía mucho mejor ese paisaje además era más visible más seguro y los aborígenes australianos decían lo mismo para el canguro ha llegado el occidental ha dejado el fuego y lo que estamos es una explosión de biomasa un cambio de vegetación y los grandes incendios por lo tanto en el occidente nos hemos tenido siempre en los sitios donde hay periodos secos y periodos húmedos en Irlanda no pero donde hay o donde no llueve Arabia Saudita pues tampoco pero eso es siempre el sistema autonómico pues la verdad es que en todo el mundo se habla de devolución de devolución en cascada lo cual se mezclan dos procesos el de propiedad donde hay un proceso clarísimo a devolver la capacidad de gestión a las comunidades locales con el de devolver las competencias a las unidades regionales lo ha hecho Rusia imperfecto pero lo ha hecho es decir es un proceso muy general y habrá cosas que están mejor o peor pero es que la realidad de hoy si fuésemos un país centralista como lo sigue siendo Portugal habría que ver cómo estamos no estaríamos en el 80-85 estaríamos en otra situación y al menos hoy pues hay otros que hacen cosas interesantes otras que hacen cosas peor y hay 17 comparativas como puede hacer en su caso Canadá o Alemania o Suiza si solo fuese una pues no veríamos lo que pueden ser otras por lo cual no tiene que ser un problema y ya digo que la tendencia de un país que va a recentralizar hay 10 o 20 que van hacia un modelo de más descongestión que es cierto que hay modelos un poco atípicos como el británico o el americano donde pese a una responsabilidad autonómica la propiedad del Estado sigue siendo federal sí son dos casos pero en nuestro caso no había el anclaje porque los montes del Estado eran una proporción muy pequeña con lo cual es una tendencia y quizás las cosas lo que hay que ver es de hacerlo lo mejor posible y aprovechar las oportunidades y aprender de los que lo están haciendo mejor y también de las razones por las cuales otros lo hagan peor Hacemos otra nueva ronda de intervenciones si hay peticiones de palabras sino también los que están escuchando en streaming pueden hacer preguntas si así lo desean y yo también quería otra yo sí que quería también señalar una cuestión que ha suscitado tú al final de tu intervención con las proyecciones para futuro y comentabas que el unir la parte forestal con la parte ambiental pero que no veías con un nido con la agencia que se encarga del tema de la industria sin embargo en la Unión Europea sí que hay iniciativas en ese sentido existe un grupo que se llama Forest Based Industries que son que trabaja precisamente sobre toda la industria relacionada con el bosque y porque entiende que tiene que haber esa conexión entre lo que es la gestión forestal y lo que es la gestión industrial y por la relación que tiene también precisamente con la sociología de las zonas y con la creación de empleo y con la economía de esas áreas que pueden ser rurales y entonces bueno pues me gustaría que explicaras un poco más por qué esa opinión Carlos mi pregunta es la ¿quién paga la fiesta? vamos a ver ¿quién paga la conservación de los bosques? aquí todos pedimos biodiversidad paisaje recreo fauna flora etcétera etcétera el mercado de la madera salvo las especies que tiene un destino industrial pues está por donde está y nadie paga paga la industria y la industria muchas veces está soportando la conservación de los bosques en Galicia por ejemplo pues los que plantan eucaliptos tienen que poner al menos un 10% de especies flondosas etcétera a su costa en otros sitios no lo sé pero esto no lo paga nadie y de presupuestos del Estado como tú bien dices sean de la ONU o del Estado español nadie lo va a pagar entonces tiene que haber un mercado un mercado que fije el precio el precio es la referencia por lo que todos nos guiamos y el precio de los servicios ambientales incluido la conservación de los bosques pues es que va a llegar antes que después aquí se podrá retrasar porque lamentable no tenemos una cultura forestal ni las autoridades normalmente la tienen menos las económicas pero he oído lo de Canarias que es una en fin es un aire fresco que entra en el sector forestal y espero que se implante el céntimo forestal porque si los hidrocarburos son los que crean el problema los bosques son los que lo resuelven y ese es un equilibrio lógico y perfecto y la síntesis de esto ¿quién paga este asunto después del bla 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 que todo el mundo todos los días nos dedicamos a bueno yo creo que es que a lo mejor porque he metido demasiado que es un error que suelo cometer ha habido una confusión no estoy diciendo eso estoy diciendo que la idea que los austríacos de una forma magistral bautizaron como el ministerio de la vida el Lebensministerium y que aquí se ha hecho se hizo en 2008 aquí algunos como Santiago que lo conocen perfectamente esa estructura yo creo que no la hemos aprovechado en suficiencia y alguna comunidad la tiene en Valencia hace un año pero al final generamos subministerios pero no engarzamos con la suficiencia esa opción es muy interesante especialmente desde el punto de vista territorial porque si de alguna manera partimos especialmente de lo que se ha visto Inés escribió una carta muy preclara en el país al comienzo de esta bueno de la última legislatura que ha existido no la que se intentó y no llegó cuando se sí que se hizo se juntó con desarrollo rural que era una idea interesante que se estaba elaborando de tiempo anterior pero se separó el antiguo icona para entendernos la parte de biodiversidad se separó y por ejemplo los catalanes tienen a esa situación que tienen toda la biodiversidad con un con con convergencia en cambio la forestal con con esquerra y cosas eso al final es un nido de problemas porque el territorio es único es como preguntarle en muchos sitios todavía tenemos cosas de medio ambiente con los bosques y de agricultura en agricultura y ese agricultor cuando pasa un método de repente cambia de departamento o de repente si aparece el tema de biodiversidad por encima del territorio aparece otra cosa todo eso no funciona y de alguna el territorio es único y la conjunción de agricultura bosques es el territorio rural el agua y lo medioambientalmente te digo todavía tiene un sentido yo me estaba refiriendo al medioambiente marrón residuos tema nuclear contaminación industrial principalmente porque se han cosido los departamentos de medioambiente porque lo que le gustaba a los ecologistas pero eso no es una lógica de estructuración departamental y en Naciones Unidas que encima tenemos a un nido en Viena un poco débil y a la agencia de la energía atómica también en Viena sea más lógico que estos asumiesen el medioambiente marrón que no tiene nada que ver que tiene que haber biodiversidad con residuos ninguna pero biodiversidad con agricultura bosques y pesca muchísimo y eso la única manera que conseguiremos hacer ese mainstreaming que pide la convención de biodiversidad es que estén juntos y que resolvamos los temas de una forma única porque el territorio y la gente que queda son los mismos era ese el mensaje en cuanto a lo que dice Carlos es fundamental esto solamente lo piden los catalanes y dicen ¿quién paga la fiesta? suelen ser ellos o los escoteños pero lo hace un madrileño con raíces gallegas está muy bien es muy importante vamos a ver yo creo que no solo hay que pensar en los hidrocarburos hay que pensar en el agua o sea el agua parece que los costes públicos acaban cuando acaba no sé si habrá un ingeniero de caminos los hay muy ilustrados pues el hormigón que hacen los ingenieros de caminos y ahí se ha acabado la cuenca la cuenca no se ha acabado ahí todo lo que hay por encima es la esponja importantísima para que el agua esté en buenas condiciones pero eso no lo hemos incorporado ni siquiera en la directiva barco de agua es que habrá recuperación completa de costes pero no de costes y beneficios ambientales que permiten reducir esos costes y ahí evidentemente necesitamos una lucha yo creo que más a nivel europeo para ampliar el concepto de la directiva que es muy avanzado pero le falta ese concepto para introducir la infraestructura verde dentro de ese espacio y no solo estar con el tema de hidrocarburos está muy bien pero es una parte el agua para mí es fundamental y el ir y además hay otro aspecto muy importante y es que cuando estamos hablando constantemente siempre parece que el tema forestal sea solo la frontera con la biodiversidad ¿por qué? porque es el mundo o sea aquí hay una desequilibrio es decir si fuésemos un barco que tenemos los de navales aquí este barco se nos hundía porque constantemente solo de todas las fronteras de lo forestal que es muy complejo solo estamos tratando con una y eso desequilibra hacia un lado el barco y al final el barco lo tumba pero que no hay una confluencia con agricultura con energía con cambio climático con suelo con agua pero ¿qué pasa? que esos sectores son afónicos ¿por qué son afónicos? porque el mundo de la biodiversidad primero no tiene un duro va siempre sin dinero ¿y qué quiere? apretar para que los estándares sean más altos los otros que dicen como ya los estándares son altos yo no voy porque tendré que pagar todo lo que no he pagado hasta ahora y por lo poco que me van a dar de más más vale que no vaya a la fiesta y tenemos siempre agentes afónicos que aunque los invites no vienen y los otros los que no hay un duro son los que están todo el día queriendo que la sostenibilidad sea cada vez y más no, no hoy no me des el menú así que yo quiero hoy langosta y mañana no sé qué porque si no nos sostenemos nos hemos metido en un callejón sin salida y por eso es fundamental conseguir pago por servicios ambientales que entre Hacienda y diga qué vale la pena y qué no vale la pena porque mucho de lo que se está pidiendo hoy en día está desproporcionado está salido del lugar no nos lo podemos permitir mucho de lo que se está pidiendo si se aplicase pues como es gratis y a gratis cualquier cosa por lo tanto hemos de ir entrando en una dinámica en la cual esas exigencias son legítimas pero deben pasar el filtro de Hacienda y claro si a Hacienda no le cuesta un duro dirán bueno que a los propietarios se me al día y claro al final cómo se vota pues en migración rural y el monte abandonado y que se quema con lo cual y acabamos invirtiendo en lo que nos hemos ahorrado en aviones Muchas gracias Eduardo muchas gracias a los tres una reflexión simplemente si la compartes Eduardo y yo hemos coincidido desde puntos distintos digamos de intereses distintos que confluían él como IDG de Forestal y yo como representante de España durante cinco años ante la FAO mi percepción y es un poco ya que estamos hablando de Roma es pirandeliano así es y a mí me parece es que desde el punto de vista de España y sin buscar culpables ni responsables en términos generales la administración española y en cierto modo la empresa pero la empresa mucho menos han considerado que el mundo hemos avanzado en estos últimos 50 años cuando se decía que España acababa en los Pirineos pero ahora yo creo que desde un punto de vista piense que España acaba en Bruselas en este mundo que estamos hablando mientras nuestros colegas de otros países estaban todo el santo día buscando oportunidades de negocio consultores empresas etcétera etcétera en el resto del mundo que hoy en día está en lo tópicamente llamado vías de desarrollo mientras que seguimos nosotros pensando que la Paxi 7.000 millones que vienen todos los años de euros de eso que se acaba mientras que obviamente países mucho más pequeños y con mucho menos variedad incluso climática además como es Holanda es que no pierde oportunidad para ver donde tienen negocio en el Sudsahel en Angola en lo que sea y que nosotros nos falta un poco esa parte digamos comercial incluso en el sistema de Naciones Unidas que es a su vez abrir puertas para excelentes profesionales y como en este caso el que estamos hablando además en bosques pues la gran ventaja que tiene España es la grandísima variedad que tienes de un lado a otro no sé si compartes ese punto de vista muchas gracias felicitarte Eduardo porque me ha encantado tu conferencia y preguntarte porque me ha gustado la reflexión que has hecho en relación con que a la larga ha sido bueno que no haya habido un convenio sobre bosques porque probablemente nos hubiera salido muy sesgado es decir primo hermano del convenio de diversidad biológica pero bueno seguimos sin ningún tipo de documento vinculante parece que en que son cuestiones puramente formales las que impiden que se apruebe mi pregunta es si realmente nos interesaría ahora tenerlo mientras vamos viendo si hay más preguntas bueno Santiago yo es que creo que habiendo estado allí te das cuenta de las muchas cosas que se deciden fuera y la poca atención que hacemos y daría cuatro motivos el primero ligado con el comentario de Nicolás respecto al estado autonómico si de alguna manera hay una función que es imposible sustituir es la representación exterior del estado y si algo debería de alguna manera reforzar el estado es esa que las comunidades autónomas y la sociedad española y las empresas y el sector se sintiese representado cosa que hoy en día hace aguas por muchos sitios no digo que haya gente o sea los embajadores funcionarios impresionantes pero están más solos que la una o sea porque en definitiva ellos pueden hacer lo que le dé instrucciones Madrid si los ministerios si al final hay poca instrucción no pueden hacer milagros y yo creo que otros países son mucho más ágiles al respecto y no solo es una cuestión de PIB sabías Argentina representación embajador ante la FAO y el PIB de Argentina hoy en día es mucho menor que el español no estamos en el año 47 con lo cual solo ese refuerzo de la función del estado como accionista cuarto accionista de la Unión Europea así se llaman los británicos y en el sistema de Naciones Unidas pues es el 3% de la parte de Naciones Unidas no es una moco de pago pues de alguna manera es una función muy importante que no estamos jugando como sociedad ni siquiera con grandes debates para ver cuáles nuestros intereses en todos estos ámbitos que la política exterior no solo es un tema de poder también tiene muchos temas de contenido y te añadiría otros tres elementos los que has insinuado el tema de opciones profesionales es un tema fundamental a la gente ha salido a la desesperada pero no ha habido detrás una previsión digamos varios sabéis que el último proyecto que pudo entrar forestal en mi época que entró el primer mes que fue para tres países en tema hidrológico cuando me encontré ya habían puesto a un italiano cuando ese italiano lo quitaron que además era un filósofo yo no sé uno de letras que no pillaba nada para hidrología pedí porque todos los países lo hacen te dan un proyecto y te dan currículums de ese país y dices oye país pauliano si también es un currículum bueno de alguien de hidrología que quiera y sea Marruecos Marruecos Ecuador y Mauritania pero había que hablar francés no encontramos uno y no fue que en España lo trajes es que buscamos desde allí y no encontramos uno el tema del francés es fundamental porque el oeste de África que es una región prioritaria en todos los sentidos la más pobre del mundo es francófona yo no soy francófona de educación pero veo que hay un nicho importantísimo y no podemos abandonar por el mejor inglés solo el inglés en el tema de cooperación del francés es fundamental con lo cual hay en temas para opciones profesionales y eso hay que estructurarlo pero luego también está el tema de tener al final complicidad con nuestros países más próximos la histórica con Latinoamérica los países iberoamericanos y con África por proximidad evidentemente pues tenemos la advocacy del Reino Unido y Francia que se llama APC los fondos APC en la Unión Europea y nunca entran los iberoamericanos porque no estábamos España y Portugal pues ese lobby en Bruselas para conseguir que una anomalía como el hecho que en Nueva York todavía el castellano esté un poco por debajo del francés porque España entre otras las mismas Naciones Unidas pero eso no puede pagarlo Perú México y los demás es decir nivelar eso ¿quién va a liderar el bloque de los hispanoparlantes y de los intereses de Latinoamérica en el sistema internacional? Pues España como puente ante la Unión Europea es fundamental ahí por lo tanto la presencia y en el nivel técnico lo hacemos Ricardo Alía con la red de recursos genéticos forestales muy activamente o sea esos temas son muy importantes y luego y el caso digamos de África yo creo que también es muy importante porque en definitiva si no nos explota con tema de inmigración el desarrollar África en condiciones y quién va a estar mejor preparado si un país que está muy cerca o el próximo o todo el norte de África tenemos mucho más predispuestos culturalmente y por posibilidad que otros países europeos por lo tanto evidentemente en la propia cooperación hay una parte sobre todo del Banco Mundial el banco que también es competido para las empresas si tú no estás y tú no tienes tejido al final de ese mercado la Unión Europea saca todo concurso si no tenemos un buen plantel de gente preparada se nos escaparán oportunidades también de negocio con lo cual es una política que tiene mucho largo plazo pero que tiene al final unos retornos importantes y que no se puede dejar al final al interés personal de pocos funcionarios y del sistema de representación exterior que en sí solo es una estructura en la cual tiene que converger pues que los ministerios en vez de querer seguir con inercias del pasado que no tocan pero en un país de estructura realmente federal pensar que es fuera donde se juega realmente la autoridad del Estado Ay, perdona y la CBD Inés el primer punto era complicada es que la propia CBD la Convención de Biodiversidad realmente no quería que hubiese una convención forestal y puso también todas sus trabas lo cual no dejaba de ser una especie de situación kafkiana yo no llegaría a una conclusión también hay compañeros que han estado más en primera persona que también dicen que hace en el 2006 que fue el último momento que hubo una cierta masa crítica si los 80 países que querían se hubiesen tirado hoy habría se hubiesen lanzado y se habría y por esperar a Estados Unidos a Brasil y demás no se hizo yo la verdad es que ahora el año pasado no había nadie que lo defendía a muerte pero es que no había nadie que estuviese en contra ni Estados Unidos ni Brasil estaban totalmente en contra pero dijeron bueno se dejaron querer y los demás no querían pues pero fue una situación un poco donde la abstención ganó la partida ni el no ni el sí fue la abstención una cosa muy curiosa lo que pasó el año pasado con lo cual pues quizás en la década que viene si Europa en el 19-20 consigue resolver esos temas que están ahí si la relación con Rusia mejora porque el tema del convenio europeo además de los temas de secretaría alguno más en definitiva el problema que ocurre es que Rusia es un país muy difícil porque es de los que tiene un voto como Liechtenstein o Mónaco o Andorra y eso es muy duro pero en la Unión Europea se puede resolver porque no es por ahí se vota y se paga de otra manera pero en Naciones Unidas eso es sagrado y no hay quien lo cambie entonces claro que hace Rusia en la fase constitucional de negociación de un convenio te hace pasar vamos las canutas elevado al no sé cuánto y siempre alguien que la ayude incluido dentro de la Unión Europea pero claro que ocurre es que Rusia en un convenio global es fácil porque hay muchos más pero es que un convenio en Europa es Unión Europea y Rusia porque los demás aunque se sumen los británicos son cuatro entonces le falta número yo lancé pero ya no si llegamos a tiempo de decir ¿por qué no metemos a los mediterráneos resto de siglo a mediterránea? que al menos los rusos se sientan con 10, 15 países que no son ni una cosa ni la otra porque Rusia tiene muy pocos amigos tres o cuatro no le quedan no es una gran cosa entonces que de alguna manera porque si no el voto es muy complicado aplicar a las relaciones unidas que ellos son los primeros que las quieren y por otro lado conseguir que ellos no se sienten arrollados que una vez estén dentro se les arrolle porque la Unión Europea saca 27 más los de adhesión y te los votas pero es un problema que no es forestal es un problema estructural que cualquier acuerdo de derecho internacional a escala europea con la Unión Europea respectiva de 35 en cuanto entren los Balcanes y Rusia casi sola como no se busque una solución de derecho internacional que yo no conozco es cuasi insolubre se va a repetir en cada cosa que en el continente se intentan tener a los rusos y si no se tiene a los rusos es que para eso aprovechamos el sistema el comercio de carbono es la Unión Europea más Noruega pues también se puede hacer un sistema que tenemos toda la estructura de Bruselas pagada yo también eso lo lancé porque lo que interesaba es que el niño analiciese oye aprovechar la estructura de la Unión Europea en definitiva si con Rusia no se puede para recoger a lo que queda afuera dentro de la Unión Europea está mucho más cómodo el Reino Unido se irá pero Erasmus seguirá funcionando el programa de investigación seguirá funcionando en Inglaterra y demás y tenemos muchos programas que compartimos con los demás países vecinos que puedan ser mañana miembros de la Unión Europea con lo cual pero eso es el día que te digo estoy hablando del tema europeo pero que es muy importante porque como había tanto consenso y tanta obcecación por los europeos y Rusia por la convención que se hayan quemado es en este momento el elemento más negativo a poder ir avanzando hacia ahí y luego hay una reflexión y es que hay a nivel internacional convenciones medio muertas y procesos que no son formalmente una convención como el Códice Alimentario que determinan muchísimo y también hay la opción de pensar en soluciones que no siendo formalmente una convención tienen un peso muy importante y todo lo que es la safety que en castellano es seguridad las dos cosas la food safety todo lo que es la seguridad de los alimentos está revelada por el Códice que no es solamente una convención que administran conjuntamente la FAO y la OMS perfectamente que a veces hay soluciones más discretas que resuelven los problemas y yo creo que especialmente habrá que esperar a la época post-Putin de Rusia que una generación más joven más abierta al mundo llegue porque claro es el primer país del mundo lo forestal está en manos de 10 países son dos tercios de lo forestal los accionistas y si esos 10 países o todos los 5 son más importantes Estados Unidos Canadá Brasil Rusia Indonesia y alguna más no están confortables no podrá ser porque ellos meten ahí sus recursos estratégicos que otros países pues no ponen si hay alguna otra petición de palabra ¿puedo ir allá? Hola buenas tardes bueno simplemente quería decir que supongo que habrá muchos estudios relacionando el mundo de las aves con los distintos tipos de bosques y todo esto pero leí en alguna parte que verdaderamente las aves migratorias cuando empiezan el proceso de la migración es porque verdaderamente las están llamando los bosques entonces esto científicamente porque me parece algo verdaderamente bonito científicamente cómo se explica y si verdaderamente es cierto o no gracias hola buenas tardes Eduardo gracias por la por la conferencia yo te voy a preguntar un poco por el tema de la inversión que tienes visión global nos digas un poco de benchmarking que nos digas un poco en qué situación está España en comparación con el resto de países en percentiles porque yo sé que la pregunta es complicada simplemente por situarnos en algún sitio muchas gracias en cuanto al tema de aves había comentado antes que bajo la reducción de recursos que sufrió la FAO que no he llegado a entrar en detalles que ha resufrido en los últimos 20 años que más o menos una reducción de un tercio fundamentalmente por no incremento de la inflación ha habido esos ámbitos que pudieran estar más en otras organizaciones que se han ido dejando de lado entonces el ámbito de biodiversidad la FAO se concentró en lo forestal en dos temas los recursos genéticos y en los temas de gestión cinegética y el tema digamos de otra fauna no cinegética no se trata de todas maneras lo que está claro es que en todos los temas de biodiversidad los indicadores más importantes son las aves para ver digamos el valor de los bosques y lo que hemos de conseguir es indicadores lo más sencillos posibles para poder medirla y no estar con presunciones pero vamos no es un ámbito en el cual yo sea un gran experto en la materia en cuanto a inversiones tendríamos que tener una metodología clara de lo que entendemos de dónde acaba y normalmente los países no ponen la extinción por el coste de extinción al final en grandes incendios se movilizan recursos del ejército de policías y por lo tanto los costes se enmascaran de una forma brutal te voy a dar unas cifras de otros países evidentemente países que hacen las cosas razonablemente bien Turquía tiene un presupuesto de inversión de 2.000 millones de euros y es un país comparable a España en cuanto a superficie forestal y un poquito más pero vamos es un país que no es muy diferente al nuestro nivel de vida así y lo interesante es todo monte del Estado Grecia y Turquía es esa estructura de la propiedad ellos trabajan de una forma muy eficiente tienen 5.000 hectáreas de bosque quemado cada año es una cantidad ridícula para un clima como el que tienen ellos no todo es el mar negro o húmedo hay zonas muy secas y el sistema dos tercios es el revolving fund de todo lo que aprovechan sea madera leñas colmenas hacen mucha miel hasta miel del pino no sé cómo pero hacen miel de pino esto y el y esa todos esos aprovechamientos entran en el revolving fund y les aportan dos tercios de esa cantidad y con eso tiene una posición porque Turquía todavía puede acceder a fondos del Banco Mundial y demás claro lo que ocurre o sea tienen mucha capacidad de gestión y de gastar presupuesto de ejecutar presupuestos y al final y tienen un ministerio de aguas y bosques una mezcla muy interesante con lo cual pueden hablar con el de Hacienda y decir oye que nosotros no gastamos el presupuesto que tenemos del revolving fund y con ese multiplicamos y así consiguen pues rascar 700 que seguro no son todos del Estado turco sino de Banco Mundial y otras cosas y invertir esos 2.000 millones son 2.500 de dólares esto Túnez que es un país relativamente modesto tiene 100 millones de euros o dólares pero no está mal Túnez de bosques tiene como la comunidad valenciana o algo así o sea no es ninguna cosa enorme y Marruecos no se la cifra pero bastante está bien con lo cual y ahí sí que ves una clara países que tienen administración forestal y ahí hay presupuesto y otros que no China para repoblar 5 millones de hectáreas aunque no consiga más que 3 puede estar en cifras de 10.000 millones por lo menos porque eso es caro hasta en China es caro con lo cual realmente hay países Irán está haciendo mucho también o sea que tiene una administración forestal potente hay países en cambio como Líbano que es relativamente rico aunque inestable pero nunca tuvo una administración forestal no hay escuela de capacitación no hay guardas forestales hay todo ya pueden poner dinero quería hacer un plan de repoblación 70.000 hectáreas no sabían de quién era y eran 6.000-7.000 euros la hectárea y dije pero estáis que van a poner árboles grandes y regarlos pero de qué se nota es que no saben ni el abecedario de lo que hay que hacer si lo puedes hacer con 2.000 pero hablando de una planta pequeña pero es que toda la cadena que nosotros tomamos por existente de la semilla forestal los viveros los guardas forestales el know-how también del sector privado no la tienen y eso es muy complicado porque tú puedes traer cuatro expertos pero los guardas forestales no los puedes traer y eso es un problema que te puedes encontrar en el país que tiene estructura sea en el sector privado o en el público en los dos el país que carece totalmente de estructura o los americanos que con el spotted hole de los años final del 80 y la moda de no tocar nada en todos los fuentes federales interrumpieron las cortas ahora están empezando a tener mortalidades importantes y hay estados enteros como Arkansas y demás que como todo es del estado no hay sector como cuando en el 2001 hubo los vendavales en Bajares vendaval tiró un medio millón de pinos claro ya no había gestión a ver cómo sacas esos pinos si no hay estructura es decir ah ¿dónde están los rematantes? habéis dejado morir el sector ahora como te lo creas en una isla lo cual es muy importante el mantenimiento de un sector que sea capaz en una catástrofe elásticamente de abordarla si no hay sector Aquitanía resolvió el vendaval bastante rápido pensé que fue tiró una barbaridad de pinos porque había sector y eso es muy importante tener en cuenta ante una catástrofe si tienes un sector que pueda responder o no pueda responder y las cifras españolas pues ya sé que Senfo hace un trabajo excelente pero y son modestas y son sobre todo muy vinculadas a incendios y todo está vinculado a financiación comunitaria salvo personal en buena medida y realmente lo que tendremos que ir haciendo es seguramente con impuestos finalistas ir generando más autonomía propia de gasto no solo estar dependiendo de lo que te diga Bruselas porque al final en definitiva tú eres responsable y tenemos un nivel de vida y nos permitimos otras cosas y tener nuestro medio en condiciones pues no es esa especie de dimitir y decir que todo el campo el monte el territorio español lo tenga que pagar Bruselas está muy bien que pueda recuperar pero la responsabilidad primera es tuya que la sanidad la educación la seguridad lo hacemos haciendo y ha estado muy bien que nos cofinancien pero hemos de ir pasando a que cada vez más tendremos que lo que queramos hacer como país buscar una financiación propia y luego recuperar todo lo que podamos pues si no hay más preguntas una petición para el próximo curso que ya se ha pasado por ocasiones y hacer una lectura con el ponente me apuntaría fija me parece excelente y muy sintético muy claro y muy sencillo a la vez gracias el invitarles a que hagan una lectura simbólica y patrimonial un poco como los turcos tienen que es una cosa ejemplarizante y que sintamos eso nosotros mismos patrimonio de todo aquello que tenemos porque realmente de las plagas de los incendios y de todo eso ¿quién protege? si uno no lo lleva incorporado no se puede proteger no hay más protección que sentir las cosas como una como uno mismo entenderlas en el pensamiento simbólico y esto lo pueden hacer los expertos es una aproximación y luego claro para los niños yo creo que es básico no hacer también hasta los libros de texto algo más más inteligible gracias bueno pues muchas gracias por la idea desde luego desde el comité de ingeniería y desarrollo sostenible como he dicho al principio uno de nuestros objetivos es precisamente profundizar en el conocimiento y en transmitir en la medida de lo posible y el intercambiar esas experiencias entre todas las personas que están dispuestas a hacerlo y bueno pues en ese sentido quiero dar las gracias a Eduardo por la interesante conferencia que nos ha ofrecido quiero dar las gracias a todos los asistentes a la misma que habéis sido muy numerosos y también a los que han intervenido en el debate que creo que ha servido y ha sido muy útil y provechoso para todos nosotros muchas gracias y os invitamos a la siguiente aplausos Gracias.